Mascletá ofrecida por Centro Comercial Gran Vía, Arroz Daxa y El Corte Inglés. Llega junio y en Alicante se enciende una llama. Una llama que nos da fuerzas para dar lo mejor de nosotros. Que premia las cosas bien hechas. Y te acompaña, aunque estés lejos. Una llama que nos une. Y que nunca, nunca se apaga. La llama de la ilusión. La pasión. Y la amistad. Una llama que despierta un sentimiento. Que cuenta tu historia. ¿Qué es nuestra historia? El Corte Inglés. 75 aniversario. ¡Señor Guadalcini! ¡Hoy comenzado a Mascletá! ¡Sheñor Guadalco! ¡Gracias! 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 La esqueletá ofrecida por Centro Comercial Gran Vía, Arroz Daxa y El Corte Inglés. Llega junio y en Alicante se enciende una llama. Una llama que nos da fuerzas, para dar lo mejor de nosotros. Que premia las cosas bien hechas Y te acompaña, aunque estés lejos Una llama que nos une Y que nunca, nunca se apaga La llama de la ilusión La pasión Y la amistad Una llama que despierta un sentimiento Que cuenta tu historia ¿Qué es nuestra historia? El Corte Inglés, 75 aniversario